hey que onda gente bueno chicos hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal que vamos a intentar conseguir uno de los mejores estilos que se trata sobre el pvp skill que viene siendo uno de los dos principales que se usan que sería el superhuman y también tenemos un apartado del dead step bueno como ustedes ya saben hay dos tipos de pvps que está formado por el un skill y el skill y el superhuman entra en el apartado del skill que sería como uno de los mejores estilos para ese tipo de pvp así que bueno muchachos estuve farmeando un poco en directo con ustedes y bueno me queda este solo estilo por subir que está 286 que creo que tendremos que matar a un solo boss y ya lo tendremos por cierto chico como todos los vídeos antes de continuar vamos a ver si nos toca una legendaria en random que nunca nos salió una legendaria por el momento mientras grabamos a ver a ver que me puede una temblor ok está bien bueno una temblor es una temblor chicos no la tengo creo así que la vamos a almacenar y vamos a seguir con el vídeo y bueno muchachos les voy a enseñar todo lo que he logrado por el momento como ven tenemos el paso oscuro a nivel 300 que lo necesitamos para conseguir el superhuman este es un estilo que la verdad me gustó y quiero hacerlo b2 también que es el de de step que también se considera skill y vamos a mejorarlo cuando podamos pero este estilo también me encantó bro también tenemos el eléctrico que al b1 no me gustó mucho porque la verdad las habilidades son lentas o sea esta habilidad es muy lenta para mí esta también es rara y esta no me gustó mucho tampoco bueno después tenemos el kung fu acuático que está la verdad me gustó un poquito más que el eléctrico pero el paso oscuro sigue siendo mi favorito por el momento y eso que es el más barato pero bueno este estilo es el tercero que me gustó la verdad y bueno papá acá tenemos el aliento del dragón que la verdad mucho bueno que digamos si está bueno o sea no me gusta más que el paso oscuro pero si me gusta más que el eléctrico y el confundida habilidad también está buena pero bueno chicos así que ahora vamos a ir a comprar el superhuman que ya lo tenemos y como ven papá ya tenemos el superhuman así que miren esa hermosura bro miren esa postura bro es hermoso de este estilo pero yo lo estoy viendo en unos par de vídeos y la verdad me gustó mucho así que bueno para vamos a ir a subirlo y vamos a volver con el vídeo bueno muchachos vamos a matar a este bosque la verdad tenemos la buda así que supongo que eso no va a ser un poco fácil así que imperatis no te haga difícil y morirte rápido esa fruta que tiene creo que es la love que creo que hace mucho o hace poco le hicieron rework y literalmente está buena así que también la tenemos que probar en un vídeo de estos tenemos la zeta pero no la voy a usar hasta que tengamos todas las habilidades de bloquear pero no le bajo nada literalmente es pero bueno chicos es que tengo todos los puntos de estadísticas en fruta para hacer mucho año con akitsune gente antes de continuar conmigo recuerden suscribirse para subir más contenido o si no iré por ustedes a matarlo así es muchachos y abajo de su cama bueno acá estamos con el elefante pero a ver si colabora y se puede morir rápido este tipo la verdad siempre se me complica matarlo hasta con la kitsune bro pero siempre me termina matando espero que ésta no sea en la ocasión y bueno gente ya después de haber muerto una par de veces creo que morí como tres veces ya lo vamos a estar por matar así que vamos a ver cuántos nivelitos nos da y nos da estamos en 152 y nos subió a 175 y bastante y ya nos falta menos de la mitad para bloquear todas las habilidades del super human para probarlo bueno yo estamos acá con la big mom así que por favor no me pesto con tu espadita de amigable esta tipa literalmente no te falla una hermano encima que soy gigante no tengo una hitbox increíble bueno literalmente me tuve que equipar la kitsune chicos porque con con esa duda me pegaba todo hermano soy gigante y encima esta tipa tiene como una inbox increíble bueno ahora con la kitsune no nos pega tanto pero mira si ahora si no nos pega nada hermano ahora fallas todo viste eso por las hitbox bro por eso la kitsune es mejor para farmear que la duda bueno ya está un golpe la tipa así que vamos a matarla a ver cuántos nivelitos no sube de maestría espero que no me mate no 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 me mata y muy bien estaba en 175 y no subía 203 nivelitos nos faltan 17 niveles para bloquear la nueva habilidad que sería la x aplausos de trueno vamos a seguir matando a bosses para seguir subiendo el estilo que la verdad quiero probarlo que parece que está demasiado bueno muchachos ya estamos acá con kilo nuestro queridísimo kilo a ver si también nos dropea la ley que el accesorio de este tipo no lo tengo todavía y como ven literalmente la kitsune es una diosa para farmear amigos así que si usted tiene la oportunidad de comprarse la kitsune o comerse la kitsune siendo level bajo cómanse la hermano es que literalmente está muy buena para farmear estas frutas yo la verdad es que la tengo subir rapidísimo aunque no farmeo todos los días pero bueno subir rapidísimo igualmente bueno ya lo tenemos a uno de vida casi así que procedemos a matarlo con el estilo de pelea nos activamos la b3 para sacarle más vida y a ver si se muere ok se muere pero no se mueve más ahí está muy bien no nos dropea el accesorio pero nos da unos par de niveles para nuestro super human y lo tenemos al nivel 214 que nos sirve demasiado chicos bueno gente como ven ya tenemos el estilo al 330 y ya debloqueamos todas las habilidades bueno vamos a hacer unos pvps para probarlo con este tipo que me viene a atacar de espalda creo no me ataca vamos a atacar nosotros para empezar obviamente vamos a usar la kitsune porque esa habilidad parece la gentidama vamos a intentar pegarle con la c ok le pegamos la x le tiramos esto y lo agarramos con la z no viene otro me estuñó bro vamos a tirarle esto para que se le cancele el stun no le pegamos pero esto tampoco le pegamos intentamos agarrarlo lo agarramos y le tiramos sí y nos la llevamos un poquito pero no pasa nada muchachos pues somos los mejores porque le esquivamos eso no le pudimos pegar pero vamos a tirarle esta habilidad le tiramos esto y intentamos agarrarlo muy bien pegamos esto ok eso se lo pegamos pero no le pegamos la c que ella está spameando mucho esa habilidad no se quiere que entra ahí adentro ok lo matamos si gente no nos dan recompensa porque es nivel máximo y nosotros somos nivel bajitos pero no pasa nada muchachos bro acabo de hacer hobby y encontré literalmente a un tocino volando bro parece jaque ok acá tenemos al segundo contrincante que es una tipa que tiene fishman b4 y la soul guitar por lo que veo así que bueno vamos a intentar ganarle ok tiene la hay no importa eso vamos a hacer así porque nos agarras con esa habilidad bro nos bajó toda la vida de sólo tres ataques pero no importa vamos a tirarle eso vamos a este pierno si no lo pudimos agarrar porque tenemos que tener cuidado con su habilidad que es tenemos que tener cuidado con su habilidad esa que no que nos agarra esa exactamente le pegamos eso le pegamos eso ok muy bien estamos jugándole un poco rata pero no importa chicos porque literalmente es nivel más alto le pegamos eso también ok ok la matamos gente como en fishman b4 era pero no la usó por suerte no usó su b4 porque si no ahí si nos hubiese ganado pero bueno vamos a hacer un pepecito más y nos marchamos ok ya tenemos al segundo contrincante que tiene esa espada que creo que es la gravedad ok tiene ese estilo que el gotuman creo que es ahí también tiene la esa guitarra hermano pero no importa no importa vamos a intentar matarlo pero porque no se mueve ok me estaba intentando pegar eso bro pero no pudo ok vamos a intentar pegarle ok lo agarramos bro está la guiando pero está muy la guiado bueno ya está creo que lo matamos bro bueno sí sí muchachos está demasiado la guiado ese tipo hola un hacker bro bro este tipo es hacker se llama messi encima así que bueno gente hasta acá el vídeo de hoy espero que le haya gustado muchísimo y como ya saben abajo tienen el disco en la descripción por si desean unirse y vamos a tirar una fruta random a ver ok tenemos con la una así que hasta la próxima gente